¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vamos a hacer nuestro rally urbano! Búscate una estrella, que sea tu día No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Y hoy con las cámaras de Boomerang llegamos hasta la plazoleta Cuatro Siglos a sumarnos a una iniciativa súper especial ¿Por qué? Porque tenemos que primero eliminar las barreras sociales las barreras que tenemos nosotros para poder eliminarlas en nuestra ciudad Así que hoy a ponerse en el lugar del otro y por eso Carolina contanos ¿Cómo fue esta iniciativa que surge de la asociación SER? pero que alió a otras instituciones también La verdad que sí, hay que mostrar que realmente la ciudad en algunos momentos, en algunos lugares no está preparada para la accesibilidad nosotros somos una institución con 30 jóvenes la mitad lo tenemos en silla de ruedas la otra mitad tiene movilidad reducida y la verdad que esta fue una muy buena propuesta se trabajó bastante y bueno, para poder llevar a cabo esto invitamos a la institución IRPACE también que trajo a sus chicos, a Nidara, a Dana y bueno, poder hacer una manifestación pero una manifestación pasiva donde la gente pueda ponerse en el lugar del otro trajimos silla de ruedas para que la gente pueda probar también lo difícil que es para nosotros poder llevar a nuestros jóvenes si queremos salir a la calle y la verdad que está muy bueno hay que tener una ciudad, como dicen, salta la linda más linda que nunca, pero a veces inaccesible entonces tenemos algunos carteles que prepararon los chicos que decían lo difícil es circular en una ciudad discapacitada no tener una discapacidad exactamente y sí, bueno, la gente nos respeta las señalizaciones cuando vas a cruzar la calle el auto te estaciona en la rampa, vos no podés cruzar o te frenan en la rampa entonces tenés tu pase libre, el semáforo en verde pero tenés que esperar hasta el próximo semáforo porque el auto se te mal estacionó y ya no puede hacerse para atrás bueno, realmente todo eso nos dificulta y está bueno que se pueda hacer así como hacen la foto multa para los autos que no tienen la luz prendida para los autos, bueno que también hagan la foto multa para los autos que se estacionan en las rampas en los lugares de acceso ¿Cómo tomó hoy la gente subirse a una silla de ruedas y experimentarlos por esos mismos? y bueno, por ahí hay de todo es movilizadora la experiencia es movilizadora la experiencia venir a acompañar a los chicos por ahí no subirse a una silla de ruedas pero sí estar al lado de ellos a veces la gente ve a una persona no ve a un montón y cuando ve a un montón de gente que tienen problemas de movilidad digamos, es un poco más fuerte es otra experiencia y es buenísimo que la gente quiera sumarse hemos juntado varias firmas y bueno, queremos llevarlo que sean leyes que realmente se instaure el día nacional de la accesibilidad el 15 de marzo hicieron un circuito urbano y una junta de firmas contanos para qué es esa firma que la gente puede poner plasmar y de esa manera comprometer a las autoridades a hacer una ciudad accesible bueno, todo lo que son las firmas se van a elevar a Buenos Aires a una fundación que se llama Acceso Ya bueno, para poder instaurar el día nacional de la accesibilidad y bueno, poder adjuntarlo también a todas las leyes que hay porque ya hay leyes instauradas sobre la movilidad reducida los espacios, la accesibilidad bueno, porque por ahí no quedan ahí olvidadas esas leyes y bueno, por qué no removerlas un poco y empezar a poner un poco más de cartas sobre el asunto muchas gracias a ustedes